La compañera Berta luchaba en contra de la hidroeléctrica Agua Zarza en Honduras. La compañera era una líder que por mucho tiempo fue amenazada, perseguida. Hoy lamentamos que esta situación se haya dado y que el Estado hondureño no haya garantizado la seguridad y la integridad de la compañera Berta. Cuando ella ha luchado por los derechos humanos de las poblaciones indígenas en la República de Honduras y por el recurso agua, que de hecho también es la lucha que llevan todas las poblaciones indígenas a nivel de Latinoamérica. Lamentamos que el gobierno nacional últimamente ha quedado callado en algunos casos de persecución que se ha dado en contra de dirigentes, aún en contra de dirigentes del movimiento 10 de abril, como es el caso. Lamentamos que esta situación se dé con una lucha sobre el medio ambiente y el gobierno nacional y los gobiernos internacionales no tome carta en el asunto. Queremos hacer un llamado de atención al gobierno nacional de Juan Carlos Varela, que pida y exija ya la protección, como parte de la OEA exija la protección desde las poblaciones indígenas y hacia los líderes que luchan por las reivindicaciones sociales y por el derecho del medio ambiente. Hacer un llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ponga en función la protección a los diferentes líderes a nivel de Latinoamérica y que se proteja a los derechos humanos de las poblaciones indígenas y de los líderes que luchan por una reivindicación justa por los recursos naturales. Lamentamos esta situación y esperamos que esto no suceda en Panamá y que en el caso del proyecto Barro Blanco se respete los derechos humanos y se proceda a cancelar ese proyecto y que no tengamos que llegar a una situación como esta. Enviamos nuestra solidaridad a los familiares de la compañera Berta y también hacemos un llamado de atención a nivel internacional a unirnos a esta lucha que lleva la compañera Berta y que lleva muchos compañeros indígenas y dejar claro nuestra indignación, nuestra condolencia y hacer un llamado a todas las organizaciones a nivel nacional e internacional a sumarse a este rechazo rotundo por el asesinato de la compañera Berta.